El presidente municipal Martín Aguirre encabezó una actividad de senderismo para promover el ecoturismo hacia las cascadas de un lugar conocido como el Boquerón Chiquito en la agencia de Santiago Chilixlahuaca. Acompañado de personal del ayuntamiento, pobladores, autoridades auxiliares de la comunidad y representantes de los comités erradicados en otros estados, el edil recorrió puntos de atracción para los amantes del turismo de naturaleza. La riqueza natural de esta agencia, que tiene una población de alrededor de mil habitantes y que se ubica a unos 30 minutos del centro de la ciudad de Guajuapan, viajando por la carretera que conduce hacia Mariscala, resulta ser uno de sus principales tesoros. Uno de los atractivos ecoturísticos de esta comunidad, que se encuentra a unos 1.675 metros de altitud, son las cascadas que se forman en el punto conocido como el Boquerón Chiquito, a donde se llega luego de una caminata por aproximadamente dos kilómetros desde el centro de la población. En este lugar, el presidente Martín Aguirre refrendó el compromiso de su gobierno por fortalecer las acciones encaminadas a preservar los ecosistemas y su biodiversidad, así como desarrollar proyectos encaminados a promover el turismo de naturaleza en estos lugares y contribuir al cuidado del medio ambiente. Vamos a hacer la invitación a todos los vecinos de Guajocan de León, a todos los visitantes que vienen de otros lugares, a que vengan a visitar esta maravilla natural, aquí en Santiago, Chilix, La Huaca. Finalmente destacó que además la mixteca tesora una cultura única que se manifiesta a través de la exquisitez de su cocina regional, música, tradiciones, apasionante historia, manifestaciones artísticas y culturales que son objeto de gran interés para los turistas.